Vamos a continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé. Quiero invitarlos a que vayamos al Centro Médico Archipiélago porque Rocío Enrique nos tiene algo importante que contarnos respecto a lo que desarrolla justamente ahí en ese espacio. Así que vamos contigo, Rocío. ¿Cómo estás? Te saludamos en esta oportunidad. Cuéntanos más detalles. ¿Qué novedades tiene el Centro Médico Archipiélago acá en nuestra ciudad? Hola, muy buenos días. Nos trasladamos con don Jorge Soto al Centro Médico Archipiélago porque llegaron novedades. Así que vamos a conversar con Pamela Fuentes. Ella es representante de la marca Philips para la TAM. Pamela, muy buenos días. Bueno, estamos aquí porque llegaron, hay novedades. Entonces, lo importante es que tú le puedas contar a la comunidad en qué consiste este nuevo software y lo más importante, los beneficios que traen también, por supuesto, para los pacientes del Centro Médico Archipiélago. Mira, nos complace anunciar que por una alianza estratégica con Philips, el Centro Médico Archipiélago adquirió un nuevo software de aceleración de imágenes en resonancia. Esto lo que le transmite a la comunidad es que va a tener exámenes que son mucho más cortos, mejorando su confort adentro del examen, ya que permanecerá menos tiempo. Y eso hará que pacientes claustrofóbicos o con alguna otra complicación puedan llevar de mejor manera su examen. Antiguamente del examen, hablemos, antes de que se utilizara este nuevo software, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tenía que estar el paciente dentro de estas cámaras? Bueno, antes de la tecnología nueva, el paciente estaba entre 30 a 45 minutos. Ahora permanece entre 15 a 30 minutos, sin perder la calidad de la imagen, que es un punto muy importante porque vamos a tener un diagnóstico que es certero. Perfecto. Bueno, ¿y este software cuándo ya llegó al Centro Médico Archipiélago? Ustedes están acá, Pamela, para poder efectivamente ver que esto funcione como corresponde, por supuesto, y hacer el respaldo de la compañía. Este software alrededor de hace un mes que ya está funcionando. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento continuo como marca Philips al Centro Médico y estamos haciendo una capacitación continua de los tecnólogos, de manera que también ya están logrando algunas prestaciones avanzadas que antes no se contaban en la isla con esto, como es espectroscopía, resonancia fetal y otras resonancias que van a acercar a alta tecnología a la comunidad. Eso es lo importante, el Centro Médico Archipiélago es el único centro médico, valga la redundancia, que tiene este equipo de alto nivel también y que ayuda en el fondo directamente a los pacientes por la cantidad de tiempo y la importancia que tiene es que los exámenes salen igual certeros que delanteros. Certeros y con mucho menor tiempo y un mejor servicio para el cliente. Perfecto, Pamela, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ya lo saben, ya llegó al Centro Médico Archipiélago hace ya un mes, más o menos nos comentaba la representante de Philips para la TAM, donde el beneficio directo para ustedes es efectivamente que van a pasar menos tiempo dentro de estas cámaras que a veces, por ejemplo, para las personas que son claustrofóbicas, era un poco incómodo y de repente hay gente que tampoco por el mismo tema no se podía realizar los exámenes, así que ya lo saben. El Centro Médico Archipiélago cuenta ya con esta tecnología de último modelo, así que tienen que acercarse, pueden venir al mismo Centro Médico Archipiélago para pedir sus horas o a través de las redes sociales y de la página web que también todos lo encuentran a través del mismo nombre, Centro Médico Archipiélago. Así que desde aquí ya nos estamos despidiendo, espero que todos se encuentren muy bien. Muchas gracias Rocío por ese informe a esta hora. Desde el Centro Médico Archipiélago está ubicado acá en calle Ramírez, en pleno centro de nuestra ciudad, para las distintas prestaciones que usted requiere. Así que lo invitamos a que vaya a conocer y también buscar esa solución a esa situación de salud que siempre hay que estar muy atento. Hay que hacerse el tiempo también, valga la redundancia, para poder hacer sus exámenes y tener una mejor calidad de vida. Aquellas dolencias, aquellas situaciones, muchos nos preocupamos y especialmente lo digo por ustedes, chiquillas, queridas amigas que están viendo nuestro matinal. Ustedes que son mamás, se dejan para el último. Se preocupan de todo el resto del grupo familiar, que no tengan esto, que no les pase nada, que si tienen alguna dolencia ahí están. Pero muchas veces ustedes también se dejan de lado. Y es lo que nos debiese ocurrir. Se están haciendo los exámenes preventivos en los distintos centros de salud primaria. Exámenes preventivos de mamas, el PAP que ese es fundamental y que se puede usted hacer el tiempo, hágase el tiempo, porque si usted está bien, el grupo familiar va a estar bien y todos vamos a estar bien contentos de que usted está disfrutando de la vida. Así que a no perder ese momento y que la salud de usted es muy importante. Porque créanme una cosa, si la mujer que lidera el hogar está bien, todos vamos a estar bien recuerdados. Pero parte por usted. El llamado humildemente a que pueden hacerse todos los exámenes que estén a la mano. Reiteramos, los exámenes preventivos que se desarrollan en su centro de salud para evitar algún cáncer de mamas o un cáncer cérvico-uterino. Importante. Así que lo dejamos invitada. Vamos a continuar con nuestro matinal. Buenos días, Chiloé.